Y hablamos de preparativos y uno de ellos tiene que ver con el operativo de vacunación que se va a estar realizando en toda la República Argentina, más precisamente en lo que tiene que ver en la provincia de Santa Fe. Y días atrás el gobernador de la provincia, estamos hablando de Omar Perotti, estuvo reunido vía web con presidentes comunales y también intendentes de toda la provincia con este objetivo para poder delinear cuál va a ser el sistema de vacunación que se va a estar aplicando. Como decíamos, estuvo acompañado por la ministra de Salud Sonia Martorano y el secretario de Integración y Fortalecimiento Industrial, estamos hablando de José Freire, que encabezó esta reunión de trabajo a través de una videoconferencia con intendentes y presidentes comunales de toda la provincia para establecer las líneas de acción en la logística del operativo de vacunación contra el coronavirus. Es muy importante el trabajo de cada uno de ustedes desde el territorio para que podamos garantizar la aplicación de la vacuna contra el coronavirus, fue lo que expresó el gobernador durante la videoconferencia con autoridades municipales y comunales. También el gobernador Perotti destacó, por supuesto, la labor de los mandatorios municipales y comunales. Como decíamos, era muy importante el trabajo en conjunto, por supuesto, con los presidentes comunales y cada uno de los intendentes. Por supuesto que apeló al compromiso personal en las conductas preventivas en torno al COVID-19. Debemos sostener los cuidados personales, evitar relajarnos, que es algo muy importante, que siempre hablamos de la relajación que se ve en toda la sociedad, que es un momento de redoblar los esfuerzos antes de las fiestas, porque si sumamos reuniones sociales, llegaremos a los festejos con más posibilidad de contactar. También la ministra Sonia Martorano, quien encabeza el Comité Ministerial de Vacunación, resaltó la predisposición de trabajo de los intendentes y presidentes comunales. Presentamos la situación epidemiológica actual y tuvimos una muy buena respuesta por parte de los referentes territoriales, fue lo que indicó la ministra de Salud Sonia Martorano. Para cerrar, la funcionaria remarcó que necesitaremos de todos para poder llegar en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de personas en un territorio tan extenso como es la provincia. Y vale destacar que el inicio de esta vacunación va a disminuir la mortalidad y también, por supuesto, las internaciones. Como destacábamos, estas reuniones que se estuvieron llevando adelante días atrás entre el gobernador de la provincia de Santa Fe, por supuesto acompañado de la ministra de Salud Sonia Martorano, en el que estuvieron participando de forma online, a través de la web, los presidentes comunales y también los intendentes de nuestra provincia.